Solo faltaba que Pancho Rodríguez se enfrente del circuito extremo para conocer el destino de los competidores. Había mucha expectativa por ver el desempeño del popular pitbull. Muy, muy concentrado. Eso, Pancho, eso, eso, eso. Levantando el cubo en una. Es, claro. ¡Sales! 8, 18, 29, el tiempo de Facundo Matir. Tiene un problema, vamos, ¿no? ¡Ah! Ahí está. Pancho sacando. No te digo, ayuda mucho. Ayuda mucho. Pasó por el borde. Exacto, y ha empujado los, este, los maderos, ¿no? Sí, sí. Que ha hecho que corra más rápido. En vez de jalarlo, ¿no? Ahí está. Otra técnica. Ahí tiene otra técnica, que es empujar la red. Y levanta, ¿no? Y levanta. Y empujar la red. 4 minutos. Punto de salir. Y está. Salió. A poco, a poco de poder tocar la campana. Salió, salió. El competidor llegó al tramo final con una notable ventaja. Solo faltaba colgar el tronco para tocar la campana. En un descuido, se le cayó y tuvo que bajar a recogerlo. Perdió valioso tiempo y, contra todo pronóstico, quedó en último lugar. La sala larga para poder aprovechar. Es lo que gana el tiempo en este momento, Pancho Rodríguez. Bien, fíjole. Va a colgar. Este tipo no es de este planeta. Pancho Rodríguez. No es de este planeta. El mundo no lo puede creer. Atención. Pancho Rodríguez. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dale, está bien hecho hasta el final! ¡Dale, dale, dale! Pancho Rodríguez. Pancho Rodríguez. 7 con 55. Muy cansado. 15, 16, 17, 17, 18. Para muchos, resultó increíble lo que sucedió con Pancho. Un error del pitbull. Estuvo a punto de dejarlo fuera del programa una vez más. Pancho. ¿Qué pasó? En el momento de enganchar los troncos. ¡Chao! ¿Qué pasó, Pancho? No, no, no le entendemos. Lo que pasa es que siempre cuando jugamos con pesos así, y los jalamos, siempre hay que desengancharlos para luego colgarlos donde lo tengamos que colgar. Ya. Y, bueno, me jugó una mala pasada. Te juro que no lo puedo creer. No sé, creo que me jugó en contra el no tener esas ganas de ganar. Por eso lo estoy sacando, sacando la pera del tronco, se me resbala, y ahí fue como que se me cayó la vida. Mira, pudo el tronco así, cámara lenta cayendo, Dios mío. Y bueno, ya pasó lo que pasó.